Hola, un saludo muy especial para quienes nos ven a esta hora en el canal 104 de Mundo Visión Televisión. Aquí empieza de gira de lunes a viernes a las 12 del mediodía y por supuesto en nuestras plataformas de DeporteandoTV.com. Se realizó la asamblea de la Di Mayor con muchas noticias para esta semana. Vamos a tener mucho de qué hablar. Una tentativa, una propuesta para el gobierno nacional de que se inicie el fútbol colombiano. A partir del 30 de agosto se fue el presidente, pero que sean los expertos quienes hablen de este tema. Empiezo saludando a Raúl Quijano, Raúl. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Bendiciones para todos. Espero que Dios les dé mucha salud, que Dios les provea. Yo creo que Dios tiene el poder de darnos abundantemente aún en tiempos difíciles. Muy buenos días a todos. Así es, Raúl. Amén por esas palabras. ¿A quién saludo? Porque yo sé que a quien salude enseguida pues se va a despachar con muchas noticias. Entonces, Matías, démosle paso a don Ruzbel que nos acompaña a la ciudad de Manizales, que está como fría a la mañana según vemos el outfit de nuestro periodista en Manizales. Hola, querida nena. Un saludo para ti, para los compañeros y para todos los clientes. Es que la capital del afecto tiene la magia que no posee muchas ciudades. Tiene la posibilidad de pasar en contraste de una temperatura altísima aquí en Santa Águeda, donde tenemos nuestra finca particular. No es un maestro, pero nos acostamos de vez en cuando. Y a media hora queda el Parque Natural de los Nupados. Y a esta hora tengo un buen sur. Sí, la verdad, porque estamos promediando el mediodía y estamos excelentemente bien. Me les quito el sombrero a los majos de la de mayor, porque el sábado sí se pusieron a conjugar el verbo trabajar. Trabajaron. Hay una lucha final del túnel. Vuelve nuestra querida liga colombiana, que se juega al señor Józco. Cargado de plata tampoco. Entonces, me parece que aquí hay que buscar no la mejor solución, sino la menos que se dio, porque va a ser un agosto lleno de fútbol, Champions League y el retorno seguramente al final del octavo mes del año de nuestra liga profesional. Es una muy buena noticia, Matías, porque pues estamos bombardeados por el fútbol europeo, que en muchos partidos no es lo mejor. Yo creería que sí tenemos mejor fútbol que de algunas cosas, de algunos partidos, de algunos equipos que hemos podido observar. Hola, nena. Un saludo para todos. Muy lindo el color del suéter de Rupert Franco, lo quería destacar. Y en Di Mayor, por lo menos, se terminaron las divisiones. Si tenía que pagar el señor Jorge Enrique Vélez, los platos rotos lo pagó. Si es el gran demonio que ha tenido el fútbol, bueno, ya lo sacaron. Y como dijo Roosevelt, se pusieron a trabajar. Es bueno ya tener una fecha de regreso. Recordemos que se estableció tentativamente el 30 de agosto, y decimos tentativo porque obviamente todo lo que el fútbol, en cuanto al campeonato pueden hacer lo que ellos quieren, pero en cuanto a cuándo iniciar y de qué manera jugarlo, tiene que ser aprobado por el gobierno. No, obviamente. El ministro Lucena dijo, si no hay ningún inconveniente que están dentro de los protocolos que nosotros le pedimos al fútbol, no veo el problema para que inicien en la fecha que ellos quieren. Pero guarda atención que dentro de todos los temas que podemos tocar, no definieron si se va a jugar en una sede o no. Obviamente lo que ellos quieren es que en septiembre se abren los aeropuertos y empezar a viajar. Pero eso no sabemos si va a ser aprobado por el Ministerio de Salud y por el gobierno nacional. Así que muchos temas en realidad para tratar de lo que ha pasado en el fútbol colombiano. Que te digo, nena, el fútbol europeo ya termina pero empieza Champions y rápidamente termina la Champions y empiezan a jugar otra vez ellos. Empiezan muy rápido otra vez en las ligas. Veremos cómo retoma nuestro fútbol. Si retoma bueno de entrada o si le va a costar un poquito entrar en calor. Así es, hemos podido ver a muchos de los jugadores de la Liga Europea. De vacaciones, disfrutando del mar, disfrutando de la playa. Pero yo no había visto, todos están de suéter. ¿Está haciendo frío, Matías? Yo tengo un poquitico de viento acá por el piso 16. Tenemos abiertas todas las ventanas hoy. Hay que hacer circular el aire. Entonces corre un poquito de viento y simplemente para cuidarme. Pero es que Raúl también está de suéter. Raúl también tiene vientos. Casi nunca utilizo el suéter, pero hoy la verdad amaneció frío aquí. Sí, por lo menos mi casa está fría. Entonces me puse, dije, me voy a poner el suétercito para parecer manizaleño. Sí. Yo donde estoy, tengo una particularidad. En el piso de abajo hace frío y en el piso de arriba hace un calor. Bueno, Raúl, vamos a hablar de... A Raúl Quijano, Raúl Quijano le parece manizaleño porque es buena persona, porque es un gran periodista, porque es una persona rica espiritualmente y porque esa es nuestra querida capital del afecto. Un hotel con 400 mil camas, todos bienvenidos. Pues muchas gracias, Raúl. Además es una de las cosas que más admiro. Bueno, manizales tiene cosas que hemos perdido. Manizales mantiene algunas cosas. La gente es muy educada en muchas cosas. Usted en manizales, no sé si habrá cambiado, pero hasta la última vez que fui, que no hace mucho, le daban el paso a la gente. La gente es educada. La gente es mucho más educada pues allá que aquí, para hablar en términos más directos. La gente de manizales es gente muy querida. La gente de aquí es más querendona, pero la de allá es como más... mantiene ciertos principios. Uno ve una educación superior allá. Bueno, yo ahí creo que paso en el comentario. Vamos a coger el hilo mejor, Raúl, para que no entremos en estas discusiones. Que es como... De antaño. Lo que pasó en la de mayor, Raúl. Pues hombre, yo creo que eso... aquí estamos un poquito atrasados con otros países. Ha habido mucha precaución y eso también es respetable. Lo que... lo que es muy difícil es... no sé, no sé si la salida del señor Meli arregla todo. Pero lo que se vio es que está muy, muy fraccionado. Y entonces yo creo, creo que en los últimos 50 años no habíamos tenido algo así. O sea, tan divididos, tan divididos. Porque ellos siempre ponían de acuerdo en las cosas que querían hacer. De pronto había para ahí uno o dos disidentes, pero en general ha sido un grupo muy compacto. Ellos han manejado todo de una manera... hasta los que estaban en contra se hacían los locos. Pero ahora no habíamos visto una cosa tan fraccionada. Parece que el problema era Vélez. Espero que sea Vélez. No Carlos Antonio, que también es otro de los problemas, pero... Que no sea Vélez el problema. O que sea Vélez el problema y que ahora empiecen a trabajar como si fueran socios. Yo no creo que... Rosbel, vamos a la pausa y retomamos porque he recibido varios llamados de atención por parte de nuestro productor que nos estamos pasando el tiempo. Ya regresamos. Aguardiente Cristal, Ron Viejo de Caldas y Aguardiente Amarillo de Manzanares te invitan a vivir tu Backual Party. Una iniciativa a través de redes sociales y las principales emisoras del país. Para que te reúnas con tus amigos y disfrutes junto a nuestros invitados especiales de miércoles a sábado preparando cocteles. ¡No te lo pierdas! Backual Party, brindemos salud. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibido el expendio a menores de edad. A Inca, seguridad y protección limitada. Protegemos bien. Estamos presentes 24 horas, 7 días a la semana, todo el año. Donde se nos solicite, generando confianza, gracias a la cual nuestros clientes disfrutan, tranquilidad y seguridad. El mundo necesita cada vez más protección. Con A Inca, seguridad y protección limitada. Todo el mundo está bien protegido siempre. Crédito de emergencia, la opción que Confacreditos tiene para los afiliados que en este momento necesiten comprar mercado o medicamentos. Solicita tu crédito de emergencia en el teléfono celular 311-386-2816 o al 320-834-9041 o en el teléfono fijo 878-3111-1338. Confacreditos. Confa, contigo, con todo. Vigilado Super Subsidio Familiar. Vigilado Super Subsidio Familiar. Vigilado Super Subsidio Familiar. Deportivo Pereira invita a todos sus hinchas a que apoyen a sus patrocinadores, así como ellos nos han acompañado durante estos tiempos difíciles. Notas de esquina. El libro de Raúl Quijano Posada, de venta en la carrera séptima, 2641, o pídalo al 317-762-3923. Notas de esquina. El libro. El uniforme bailaba al ritmo de sus gambetas y unos cuadros 41 cubrían sus pies número 38, mientras pedazos de periódico llenaban la diferencia. Bioservicios, servicios que dan vida a sus ambientes. Celebra sus 20 años de trayectoria, brindando servicios de aseo institucional, doméstico, mantenimiento y zonas verdes. Bioservicios, 20 años dando vida a sus ambientes. Calle 65A, número 23B-122. Continuamos en De Gira y el tema es la asamblea de la Di Mayor que pasó el anterior viernes y Roosevelt entonces pedía la palabra para hablar de todo lo que viene sucediendo con el fútbol colombiano. Mire, decir que la solución al problema del fútbol era Jorge Enrique Vélez, es como una persona con cáncer y que le den un desenfriol, una pastica antigua o le den un ibuprofeno. No, 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 no. Esto es de fondo. Lo que pasa es que lo que molestó en esta época coyuntural de la Di Mayor fue que hubieran revueltos tantos temas. Cambio de estatutos, cambio de presidente, reanudar el fútbol colombiano, cumplirle al Ministerio del Deporte, el Ministerio de Salud con protocolos para renovación de entrenamientos. Eso es lo que molesta. Porque uno sabe que el señor como presidente fue muy malo, porque es que cuando uno le miente a la gente, cuando dice que hay un contrato de televisión a nivel internacional y la plata no aparece y los equipos pelados, entonces ahí está incumpliendo con su misión que le fue encomendada. Porque es que este cargo de la Di Mayor es el único puesto del mundo donde usted tiene 36 patrones, donde todos le exigen, donde todos le miden los resultados. Entonces, mañana estará, no Jorge Enrique Vélez, sino Raúl Quijano, Roosevelt Franco, Matías Galazo. Y las críticas van a ser las mismas, porque esto es una estructura que viene resquebrajada de hace mucho tiempo por los alter egos, por la viudez de poder, por el amor por la plata, por la garosidad que manejan algunos directivos del fútbol colombiano. Yo lo único que saludo de eso, aparte de lo de veras que estaba sentenciada a su salida, es que el fútbol colombiano vuelva. Lo que saludo es que hay que tener la posibilidad de volver a conectar una cosa con la otra. Es decir, no ponerse a inventar nada. El torneo que venía, así lo van a seguir. Yo no sé qué van a jugar al 29 de agosto de este mes contra los millonarios en Bogotá. Y el torneo va a continuar. Matías, no se meta debajo de la cama, porque es que le va a aportar lo siguiente. El torneo colombiano va a reanudarse en cada una de las plazas. Ese cuento anterior de que eso va a ser una sola plaza, descartado. Que solamente sea en Medellín, o el eje cafetero, o en la costa. No, va a ser en cada uno. ¿Por qué? Porque si usted ha visto, ya hay vuelos paulatinos en Colombia a nivel nacional, no internacional. Eso es claro, porque serán en septiembre. Pero este mes van a servir, y que aparte del aeropuerto de Cúcuta y Bucaramanga, que ya recibieron vuelos, el Dorado, que está mandando vuelos en algunas partes del país, paulatinamente se vaya dando la apertura de esto. Y es más, le anticipo algo. Los primeros vuelos en Colombia para equipos de nuestro rentado colombiano van a ser charters privados. O sea que en eso se ha avanzado. El torneo colombiano se va a reanudar cuando, por supuesto, el gobierno del guiño, y en la fecha establecida, irá un nuevo charter. No creo que tenga el gobierno que entregarse. Matías, salga de... salga bajo la cama. Conteste. Tú ya bajo la cama. No, no, no. No, no tengo nada para decir. Yo lo único que dije es que una cosa es lo que quieren los dirigentes del fútbol colombiano y otra cosa es lo que le puede aprebar el gobierno. Ya demostramos que, de principio, no fue todo como dijeron los dirigentes del fútbol colombiano. Por eso atrasaron el torneo para septiembre, para tener tiempo de sacar a Vélez, para tratar de... algunos no tenían ganas de que vuelva al fútbol. Y bueno, ahora viajarán a todas las ciudades porque entiendo que les sale más barato, pero todo tiene que ser aprobado por el gobierno nacional, más allá de lo absolutista que es Franco. Está bravo, está bravo, Matos. Está bravo. Bueno, lo que no han podido definir todavía, o ya definieron, que yo sepa, no han definido mucho. Han definido la fecha, pero no han definido mucho. ¿Se va a jugar la Copa si hay tiempo? ¿Cómo la van a jugar? No, Raúl. Yo no creo. La Copa sigue igual, lo que yo dije. La Liga se reanuda desde la fecha 9, se juegan primero los aplazados y después se juegan dos cuadrangulares. Los ocho primeros juegan dos cuadrangulares. Los ganadores de cada cuadrangular van a la final, partido y de vuelta, y se declara un campeón. En cuanto a los 12 equipos que no clasifican entre los ocho primeros, inventaron algo para que sigan compitiendo y para que la televisión tenga partidos de fútbol en su grilla, porque es lo que necesita también. La televisión va a poner plata y necesita partidos de fútbol. Entonces, los 12 equipos que no clasifican a los cuadrangulares finales para tratar de salir campeón juegan una liguilla, le pusieron, que se van a armar tres cuadrangulares. Y los ganadores de esos cuadrangulares más el mejor segundo van a jugar semifinal y final. Y ese ganador de la gran liguilla va a competir por un lugar en la Copa Sudamericana próxima. O sea, le tenían que poner una motivación a esa liguilla. Al principio se dijo que el que la ganaba iba a la Copa Sudamericana, pero lo que yo entiendo, por lo que leo uno de mayores, el que gana la liguilla juega contra el último, el mejor ubicado en la reclasificación, que iría a la Copa Sudamericana, juega contra ese ganador de la liguilla un partido. Y ese iría a la Copa Sudamericana. Y con todo eso siguen sumando en la tabla de reclasificación y por eso sí va a haber descensos en esta temporada. Se votó que sí va a haber dos clubes que van a descender, pero bueno, una de las posibilidades, obviamente lo habíamos dicho, era que no hubiera descensos, pero se votó este sistema. Que se siguen jugando, siguen sumando para la tabla de reclasificación y sí va a haber descensos. Eso con respecto a la liga. Con respecto a la liga lo armaron de esa manera. Entonces, hasta el final de año prácticamente los equipos eliminados siguen jugando, porque los cuadrangulares son partidos y vuelca. Va a haber muchos partidos en el fútbol colombiano, realmente. Habrá que ver cada cuántos días lo juegan, pero este sistema pinta para muchos partidos. Pero era, no sé si llegara a la pausa, pero era peor de pronto hacer lo que por ahí sugerían algunos, de que se acabara ese torneo rápidamente y fuera un torneo relámpago en el remate del año. Y eso me parece que no. Y para ir a la pausa, querida nena, yo creo que la conversación por el tema del descenso, Raúl, Matías y televidentes, va a ser entre tres. Una conversación entre tres. Ah, sí. Sí, pero más dura. Boyacá Chicó, 82 puntos. Aguares, 84. Y Deportivo Pereira, 88. Es decir, si el torneo terminara hoy, Pereira no descendería de categoría. Y es lo que queremos todos, que no descendería de categoría. Es a seguir con la buena campaña que traía antes de la pandemia. Así es. Ya regresamos. Rúzbel, usted lo ha dicho. Vamos a la pausa. Aguardiente Cristal, Ron Viejo de Caldas y Aguardiente Amarillo de Manzanares te invitan a vivir tu Backfall Party. Una iniciativa a través de redes sociales y las principales emisoras del país. Para que te reúnas con tus amigos y disfrutes junto a nuestros invitados especiales de miércoles a sábado preparando cocteles. No te lo pierdas. Backfall Party. Brindemos salud. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibido el expendio a menores de edad. AINCA Seguridad y Protección Limitada. Protegemos bien. Estamos presentes 24 horas, 7 días a la semana, todo el año, donde se nos solicite, generando confianza, gracias a la cual nuestros clientes disfrutan, tranquilidad y seguridad. El mundo necesita cada vez más protección. Con AINCA Seguridad y Protección Limitada. Todo el mundo está bien protegido siempre. Crédito de Emergencia, la opción que Confacréditos tiene para los afiliados que en este momento necesiten comprar mercado o medicamentos. Solicita tu crédito de emergencia en el teléfono celular 311-386-2816 o al 320-834-9041 o en el teléfono fijo 878-3111-1338. Confacréditos. Confa. Contigo, con todo. Vigilado Supersubsidio Familiar. Junio Evada. ¡Gracias! Coloc. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Notas de esquina El libro de Raúl Quijano Posada De venta en la carrera séptima 2641 O pídalo al 317-762-3923 Notas de esquina El libro El uniforme bailaba al ritmo de sus gambetas Y unos cuadros 41 cubrían sus pies número 38 Mientras pedazos de periódico llenaban la diferencia Continuamos en De Gira Y estamos hablando del tema del descenso Raúl Sí Yo La fórmula que yo pensaba Que me parecía que era más lógica Era jugar los dos torneos Y terminar en junio Sería cambiar la forma del calendario Pero sería más sencillo O sea, sería respetar Lo que se había pactado En cuanto al número de partidos Y sistema Pero así como está Van a meter todos estos partidos Y va a haber descenso Quiero decirles que Algunos del Pereira Y no eran poquitos Querían que Siendo cortitos El campeonato Hubiera descenso Porque ya tienen una pequeña ventaja Fueron muy peligrosa Porque uno pierde tres partidos seguidos Y no tiene tiempo de recuperarse Y el otro asunto que hay es Que nadie sabe Cómo van a llegar los equipos Uno oye que a unos equipos Y le juegan los jugadores El otro que está un bravo Con los directivos Porque no les pagan O sea No se sabe El fútbol es muy fregado A veces el equipo Que uno cree que está en crisis Entra Y gana tres partidos seguidos Y gana un buen trecho O sea Todos estamos esperando a ver Cómo salen los equipos Pero nadie sabe Quién sabe cómo salen los equipos Nadie sabe Y lo importante es arrancar Definitivamente Yo aprendí que lo que es igual Para todos No es ventaja para nadie Y todos van a arrancar pegados En pretemporada Si en Europa Que son niveles Top uno Top dos Había equipos Haciendo Y cometiendo errores En la cancha Jugadores en precisos Falcos de técnica Desconcentrados Esas son eventualidades Lo importante es arrancar Y en el Pistos del torneo No me disgusta Porque es que Pereira no va a perder Tres partidos seguidos En este campeonato Si viene jugando O si sigue jugando Como lo está haciendo Con un gran cuerpo técnico Y un proyecto deportivo Interesante Hablado solamente Un campeón en diciembre Que va a ser El Colombia uno Para la próxima copa Libertadores de América El resto con reclasificación Creo que Raúl y querido Matías Que no fue la mejor decisión Pero si fue la menos mala Matías Bueno Lo que pasa Que organizar La verdad La verdad Yo en esta no voy a ser Tan malo con los dirigentes Es complicado Organizar todo Yo creo que Quizás es más prolijo Para ellos Tratar de terminar este año Como dice Rubén El campeón Y el subcampeón También va a la Copa Libertadores Después el mejor Clasificador En la reclasificación Le dejaron El cupo El ganador de la Copa El play También para ir A Copa Libertadores Yo lo que digo Es Sacando igual El tema de Pereira Sacando el tema De la región Hay una pequeñita Desventaja Que tienen El triangular Que yo creo que Entre los tres Que va a estar El tema del descenso Como bien reciba Rubén Caguárez Chicó y Pereira Y es Cuando vos tenés 40 fechas Tenés la posibilidad De sumar más puntos Tenés la posibilidad En un En 40 fechas Que eso sea más largo ¿Para qué? Para que los que están Arriba tuyo Tengan más tiempo Y posibilidad De perder partidos Y vos de sumar más Para acercarse Para salir del triangular Si vos tenés más partidos Tenés más oportunidades ¿Se me entiende lo que quiero decir? Si vos tenés menos partidos Descontarle puntos A los de arriba Es más complicado En menos partidos Llegar Entonces Por eso termina siendo Si al principio de año Era un triangular Hoy es un triangular Más que nunca Porque Uno pensaba Que por ahí Cúcuta no venía muy bien Y se estaba cayendo Envigado venía ahí Más o menos Bucaramanga Venía perdiendo puntos Entonces por ahí decía Si alguno tiene la posibilidad De sumar bien Por ahí Mete a otro equipo En la conversación Pero ya con el Con la reducción De partidos Ya es más complicado En eso creo que Pierde un poquito De equidad Pero entiendo Que por lo menos Pusieron más partidos Con este cuadrangular Esta liguilla Y quizás Bueno no sé Yo no quiero ser tan malo Digo que Encontraron lo mejor posible Dentro de lo que es Volver Que tenga Que sea justo Competitivamente Y deportivamente Y que también No les da ni el negocio Porque necesitan Esos partidos Necesitan Que haya Que los partidos Sean importantes Que haya Pelea por la clasificación A las copas Pelea por el descenso Porque eso es importante Para el show Para la televisión Y para el negocio Que necesita levantarse De un lugar Que está Tendido totalmente Por eso creo Esa frase es buena Es lo mejor posible Quizás O lo que mejor encontraron No sé si es lo mejor De todos Pero lo mejor posible es Ampliaron un poquito Por lo menos La cantidad de partidos Porque Era injusto Era injusto Yo no hablaba Porque perjudicia Pereira No Porque creo que uno No puede tomar Para cualquier equipo Era injusto Estoy diciendo Es que Los que ascendieron Los dos que ascendieron Es injusto Que uno Después de Luchar Como han luchado Para subir Chicó y Pereira En 20 partidos Van a perder En su categoría Eso era injusto Hay que decir Que si El hecho De poner Por lo menos Un número De partidos Más interesante Hay un poco Más de equidad Muchachos Se nos acaba El tiempo Le redondeo Algo Que tiene la razón Raúl Y Matías Es que Estoy seguro Que el Pereira Va a mantener De la categoría Y que le apuesta A lo mucho A lo que decía Raúl en un principio A un tiquete A Copa Sudamericana Porque si aspira A ello Estará haciendo Muy buenos puntos Y se da por descontado A que se mantiene En la categoría Porque Pereira Llegó para quedarse En la categoría Primera Eso es bonito Hombre Así es Gracias Lila Desde la ciudad De Manistán Un minuto Hombre A mí me ha ido Muy bien En esta zona Pero veo gente Que le ha ido mal Pero hay una cosa Que me llama la atención En el Tindío Tenía muchos problemas Con el Con el coronavirus Ayer Revisé Y está en los últimos puestos Es de los que menos tienen Porque el gobernador No le dio vergüenza Pedir oración Han buscado Todas las soluciones La única real Llamar a Dios Para que nos ayude En esto Cosas que se pueden hacer Humanamente Está bien Pero el único Que tiene el control De todo Es el Dios Amén Amén Raúl Muchas gracias muchachos Mañana nos encontraremos De nuevo Les pongo El tema Y es el tema De las eliminatorias Para que lo vayan Vayan redondeando Saludos Saludos al amigo El ninja Feliz día Para todos A ustedes Muchas gracias Con nosotros Y mañana estaremos De nuevo A partir de las 12 Del mediodía Chao Saludos al amigo Saludos al amigo Saludos al amigo Saludos al amigo